Y estamos, bueno, dijimos que estábamos tratando de tener una conversión con Emi. Estuvo difícil, pero ya está en el aire. Emi. Me hago rogar, me hago rogar. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo tranquilo. A ver, es difícil preguntarte porque recién, recién llegás a tierras brasileñas, pero me imagino que ya antes incluso de salir, y ni ven aterrizando, ya hay mucho que ver con Boca. Hay un clima increíble, increíble. Que sí, estamos ahora en taxi, yendo para Colabana, en Uber. Y sí, olvídate, ya en el aeropuerto, en el avión, cantando continuamente. Había, bueno, hay también la boca, pero no tanto, nada. Cuando empezaron a cantar, dirá, todo el avión cantando. Así que, nada, ahí ya grabé unos videos enviados ahí al grupo. Bueno, algunos deben haber visto, seguro, los que están ahí sentados. Qué lindo, qué lindo. Pero hermoso, hermoso. Sí, sí, sí. Hola, Emi y Juan y te hablan. Hola, Emi. No podíamos comunicarnos nosotros. No podíamos ponerle el más en el teléfono. Ah, mirá vos. Che, qué clima hay, ¿hace calor? No, pero totalmente. Un calor así, está re pesado. Qué onda, bueno, mandarle saludos a tu papá, que está ahí al lado tuyo. Bueno, bueno, estamos acá en el Uber, nos encontramos también con una bocera, así que estamos yendo todos para allá, para la zona de Copacabana. Y con el chofer, que ya lo hicimos de boca. Vamos todavía, eso te iba a preguntar, a ver cómo, después, después preguntarle también cómo ve todo el clima este, quizás, lamentablemente hay algunos hinchas de boca que le han pasado mal por alguna que otra agresión. Sabemos que igual no vamos a culpar a toda la tierra brasileña, porque nunca, son todos, siempre hay algunos, ¿no?, desubicados. Pero más allá de eso, Emi, me imagino que camisetas de boca, como decías, por todos lados, y ya rumbo a Copacabana, decías. Sí, sí, y ya, a ver, lo veníamos hablando, también vemos noticias, bueno, yo tengo también un amigo que ya está acá, y bueno, con precaución, obviamente en el aeropuerto estábamos, viste, ya todos cantando, todos muy para arriba, y bueno, ahora a ver cómo viene el panorama. Creo que por lo que se habla, viste, todavía no llegó el grueso de gente de boca. Creo que entre mañana y pasado va a llegar la cantidad, y bueno, ahí, ya va a haber cálculo más seguridad, o por lo menos más gente. Emi, ¿qué van, vestido de boca o ya de civil? No, no, ya no pusimos la camperita, por las dudas. Vamos a ver el panorama, vamos a ver el panorama. Porque, bueno, ya te digo, ayer un amigo que está acá nos dijo que todavía no había tanto, no sé si por cuestión de seguridad o qué, porque nosotros también pensamos que no había tanto arriba del avión, pero nos cantamos todos. Así que creo que es una cuestión de ver el panorama, más que nada, por la noticia fea que vimos ayer, y bueno, la idea es pasarlo bien, así que tampoco vamos a arruinar la fiesta que va a ser. Olídate, olídate, Emi. La verdad va a ser un día que al hincha de boca lo va, bueno, ya lo está dejando prácticamente sin poder dormir, es lo que yo le estaba diciendo a Juan y hablamos con Leo. Es imposible sacar la mirada, el oído, la mente del día sábado, imposible. No, olvídate, olvídate, olvídate. Recién estábamos ahí por el aeropuerto, había una pantalla gigante y todo, cosas, imágenes de flujo, de boca, y uno creo que a medida que va viendo estas cosas, o el muchacho este que llegó el otro día caminando, ayer creo, voy. Ah, claro, sí, hay uno. Voy a decir esas cosas y empezá a ver videos y, che, no, es algo realmente grosso, la peregrinación esta de hincha de boca y todo lo que vamos a vivir. Así que se viene algo muy lindo, me parece. Yo lo que juego, viste, con los chicos, acá, ya lo hice con Facu Muffer, lo hice con Juan y también, es preguntarle a cada uno si se anima, no, 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 ni loco, sin un resultado ni nada, pero yo les digo a todos, vos te ves el sábado a las 7 de la tarde u 8 si se estira. A las 8. A las 8. Vamos a largar. Después de los penales. Bien, te ves festejando. 0-0. Muy bien. Tenemos una en el minuto 119 y la tira afuera. No. La tira a propósito afuera porque lo pidió el mirón para ir a los penales. Pero va a ser la copa más a la boca de la historia si la ganamos por penales. Olvídate. Sí, sería hermoso, me encantaría. Y todos, y todos obviamente de costumbre, los periodistas y las periodistas pegándole a boca o sacándole, claro, sacándole mérito al equipo del mirón por ganar por penales. Me encantaría. Hay algunos en el 2015 que la ganaron sin jugar algunos partidos, así que por penales. Ah, viste, es duro Emi. Emi sí, va, va. Va el pie, va la tibia, todo. 2018 por escritorio. Y ahí tenés, y ahí van, y siguen, ¿o no? Y siguen por mismo camino. Es así, nosotros la ganamos en buena ley. Así que, bueno, ¿y tu papá cómo está, Alfredi, que está ahí al lado tuyo? Bien, chocho, chocho. Estábamos también ahí con un muchacho que viajamos al lado de Santa Fe una familia y, y nada, también, es lindo comentando, no, viste, hablando de lo que es el padre, el hijo, viajar, estos partidos, estas cosas son únicas. Más allá de resultados que puedas llegar a darte o algo, son cosas, bueno, así lo vivimos los dos, ¿no? Somos medio parecidos en ese sentido. Entonces, entendemos que es algo único, que no importa el valor del tiempo, del producto monetario, sino que es algo que no tiene precio. Así que, así lo vivimos a Boca. Tal cual, tal cual, así, ¿eh? Es la clara, la manera más clara de identificar al hincha de Boca, que es, no importa nada, es acompañar, yo lo dije abriendo el programa, tengo un amigo que, bueno, no ha conseguido entrada, lamentablemente, pero me dice, yo, tío, la verdad, Robert, voy a ir igual, no voy a hacer lío, voy a ir a acompañar a mi equipo, voy a estar cantando afuera de la cancha, no importa si no dejan estar cerca de la cancha, iremos, no sé, a la playa, pero voy a ir a acompañar al equipo. ¿Quiere alentar? Alestar. Claro, no importa en dónde, pero él quiere estar en Brasil. Y bueno, ahí los chicos saben, nosotros con mi viejo lo hablamos el mediodía antes del partido con Balmeca y dijimos, vamos, si hay o no hay entrada, iremos a tomar sol y a tomar el pliegue, pero bueno, sabíamos que igual iba a ser, no allá de esas dos, para mí tres horas de partido, va a ser una locura el entorno y todo el show anterior y el posterior. Y el después, no se vuelven más, se quedan, chau. Hoy le hablábamos con mi viejo, digo, ¿sabés lo que nos vamos a chupar si ganamos? Nosotros mismos. Sí, porque encima salió un comunicado diciendo que en Brasil a partir de tal hora era como la ley seca. Pero bueno, hay que averiguarlo, si no hay que comprar antes. Claro, al hincha de boca no es muy fácil pararlo, no lo van a conseguir. A ver, hay que averiguar, pero no importa, no pasa nada. Recién en el aeropuerto buscando Fernet, ¿viste? Y justo se viene quedado sin Fernet. Se vendió todo. El ilícito. Habrá que gastar un poquito más acá. Sí, ¿qué va a hacer? No todos los días, bueno, Boca nos tiene mal acostumbrados como hijo Román, pero no todos los días se juega una final de Copa Libertadores. Así que no hay que fijarse a veces, dentro de las posibilidades de uno, no hay que fijarse a veces en el valor y decir, bueno, estoy acá, ya está. Estoy acá y vamos con todo para el día sábado. Me quedo con lo que había dicho Leo, que obviamente invitando a toda la gente a la cantina para sumarse y ver el partido. Les esperan más de 100 personas, Emi, una locura. No, me imagino. Y no hay nada mejor para el hincha de Boca que otro hincha de Boca. Yo me siento muy identificado por el hecho de que, previo a estos partidos, los veo solo, estoy acostumbrado, pero es distinto. Cuando lo ves con otro hincha de Boca es como que se divide un poco el peso de los nervios, de la ansiedad y se lleva adelante. Y hay que unir fuerzas. Claro. Sí, olvídate. Emi, ¿cuándo se vuelven? El 8. Ah, bien, bien. Sí, sí, sí. Bien. Unos días igual se quedan para... Sí, para llegar sin resaca ya. Está perfecto. Hay que destilar. Para llegar sin resaca. No, no, la realidad también es que cuando empezamos con esta locura de decir, vamos, sea como sea, era lo más lejano al 4, era un poquito más barato el 6. Claro. Entonces, bueno, la plata del alojamiento fue la plata que no pagamos, no íbamos al 3 o íbamos al 5. Y aparte dijiste, el 8 dijiste. Claro, ya vamos a apuntar. Ya está, por eso. El 8, ya apuntamos. A partir del sábado ya vamos a estar obsesionados con la octava. Ay, Dios. Dios mío, Dios quiera. Sí, recién agar, rebostero, el piloto del... ¿Cómo es? Del avión. Del avión. De la zapata era. ¿Mirá? Y empezaron. Y empezó con rata, viste, todo con 7. No. Hoy hay 7 personas que viajan por primera vez en avión. Empezaron todos metecados. No, qué bien, qué bien. Estamos en todos lados, los boteros. No, no, somos, somos... A ver, como diría mi abuelo, somos como la mugre. Estamos en todos lados. Increíble. Es lo que también decíamos antes. Y fíjate que vas a otro país y toda la gente... Hay una página exclusivamente en Instagram y en Twitter que detecta a hinchas en distintas ciudades del mundo y en canchas, perdón, con la camiseta de Boca y banderas de Boca. Nah, posta. En Italia, por ejemplo, en la cancha de Genoa es muy normal, y en Napoli ni hablar, ver camisetas de Boca y banderas a la par, agitándolas, de su club. Y es que es un símbolo para mí, Boca, característico del argentino, ¿me entendés? Es como el Diego, ¿me entendés? Es como que te ven con algo de Boca o... No sé, es como que simboliza mucho a la Argentina. Entonces, o sea, también venía acá y la gente le habla de Boca y te sonríe. Es así. Ha pasado. Ahora todavía no, porque no llegué, pero otra vez si le he venido, es así. ¿Sabés cuánta cantidad de jugadores brasileños, hijos e hijas, bueno, hijas no sé, pero vinculados al nombre de Juan Román Riquelme? Es histórico eso. Y hay una estadística, si no me equivoco, en la década del 2000 al 2010. Y también de Carlitos, ¿eh? El nombre me ha gustado. Y también de Carlitos TV. Bueno, nombres ligados a la historia de Boca sin lugar a duda, Juan Román Riquelme como la cabeza de todas las leyendas y ícono de emblema del club Boca Juniors, hoy vicepresidente de la institución, que va a estar formando parte de una nueva final de Copa Libertadores. Él sabe lo que son las disputas de estos partidos, incluso más difíciles, ¿no?, en una final de Copa Intercontinental contra Real Madrid, bailarlo de la forma en que lo hizo. Por eso es que Juan Román Riquelme significa tanto para Boca, para el fútbol, para todo. Y, bueno, nada más y nada menos en una nueva final de Copa Libertadores. Ni hablar. Ni hablar, ¿no? Así que, bueno, Emi. Emi, traete la séptima, tráiganla. Dale, dale, obvio que la vamos a llevar. Tráiganla y después, bueno, en algún próximo partido de Boca, en la cantina ni vemos el partido, y festejamos, charlamos, y vemos la foto, todo. Voy a mandar, voy a mandar todo lo que pueda, olvidate. Bueno, Emi. Sentirme que estoy allá también con ustedes. Olvidate. Olvidate. Te mando un saludo también ahí a tu viejo y, bueno, ni hablar. Qué éxitos, éxitos. Vamos, vamos. Pásenlo lindo. Vamos, todavía. Nos vemos. Chau, Emi. Chau, chau. Qué crack, ¿eh? Igual, Juan, estuviste de 10 porque conseguimos la nota. Y recién, recién llegaban. Estaban en el Uber, increíble. Sí, una locura. Aparte, me terminó llamando él porque no podía llamarlo ni comunicarlo. Ah, encima te llamó él. Un crack, Emi. Le mandamos un saludo y realmente que... Es inevitable no decir más allá del resultado, pero como dijo, ver, compartir esto con un amigo, con un amigo gostero, con un primo, con una prima, con un hermano, un hermano, un viejo, tu vieja, lo que sea. Con un viejo, se fue con un viejo a ver la final de la Copa Libertadores. Qué lindo, qué lindo. Hermoso. Es algo que te queda, te va a quedar para siempre, para siempre. Así que, bueno, le deseamos lo mejor a él y a todos los hinchas de Boca. Y a todos y a acá, a los que nos quedamos, a los que alentamos, a los que vamos a estar siempre. Así que, bueno. Olvídate, olvidate de eso. Vamos a la última tanda, pero no se vayan porque tenemos más información todavía. No vamos a dar más manija porque viene el pan parando a hablar con nosotros. Obviamente con toda la info de Boca. Queremos saber qué piensa él, el once que va a parar, Mirón. No se vayan, así que volvemos con más.